...tiempo, los Xolos dominaron la primera mitad, lo de Miguel Herrera, siempre de llamar la atención y no tiene un gran, amplio plantel, pero le ha sabido sacar provecho. Además, llaman la atención porque en el primer tiempo, lo habías dicho, cortó muy bien los circuitos, era mucho mejor Tijuana que Necaxa, y después poco a poco fue compensado también por lo que dejó de hacer Tijuana en la cancha para el segundo tiempo. Así es, recordamos que en el primer tiempo, Miguel Herrera puso al topo a Valenzuela, arrancó con el topo a Valenzuela como mediocampista de contención. Y le funcionó muy bien. Claro, le funcionó tan bien, Carlos Guzmán por la lateral izquierda, Núñez por la derecha, lo regresó como un lateral. Y Paul Arriola. Y Paul Arriola, pero ya para la segunda parte, quiso fortalecer ese mediocampo, sacó a Gonzalo Díaz, que había dado un buen partido, pero le metió músculo con Juninho. Y después vino todo el problemón en el que se metió el Necaxa, por las expulsiones, y desde luego por esa enjundia con la que también se ganan los juegos, mi querido Gerardo Higareda. Totalmente de acuerdo, señor Guzmán. Lo de Gonzalo Díaz llama la atención porque era de los más peligrosos, y era de los que peor dejaba a la defensa de Necaxa cada vez que tenía la pelota. Lo que pasa es que quiso meterle en músculo con Juninho, y ahí parecía lógico. Lo que pasa es que hoy no estuvieron muy atinados al frente, ni Dairo, y luego lo de Martín, que lamentablemente salió lesionado. Va a cobrar primero el Necaxa. Así que el cuadro local con la Pulga Gómez, ante la mirada de Gibran Lajud. Ojo que Lajud es a taja penales, y lo dejó ver también en el Preolímpico. Y poniendo, moviéndose en la línea. Tiene gran estatura el guardameta de Tijuana. La Pulga Gómez toma vuelo a Dalís Maganda, dando las últimas indicaciones para que comience esta tanda de penales. ¡Buen arbitraje! ¡Buen trabajo de Dalís! Vamos a ver ahora a Gibran Lajud. Contra la Pulga Gómez. ¡Jesús Gómez! Movimientos de Lajud que se hace gigante abajo de los tres postes. Aquí está el guardameta. Vamos a ver quién gana la partida. ¡Viene la Pulga Gómez! ¡Gol del Necaxa, el primero! ¡Gol del Necaxa, el primero! Sí, se detiene ahí la Pulga Gómez. Y con eso, finta por completo al arquero de Tijuana. Lo hace bien este hombre que fue fundamental desde su ingreso como relevo. Será de Liga, Gerardo, pero qué bien les ha caído en la Copa. Es el titular ahora de Liga después de la lesión de Isijara. Pero, sin duda, entró a revolucionar en este segundo tiempo. Aquí está Jesús Gallardo ante Carlos Guzmán. Y un niño. Es el número ocho. Es de un niño. Y un niño contra Gallardo. ¡Viene y un niño! ¡Gol del Tijuana! ¡1-1! Y lo cobró perfecto el brasileño. También fresco. Entró de cambio para el segundo tiempo. Tiene muy buen pie. Y se empata esta serie. Vamos a ver si no es como la del Atlético de Madrid hoy. Con el PSB. Con el PSB. ¡Qué bien los cobraron todos! También lo pudieron disfrutar por esta pantalla. Por supuesto. El mejor fútbol del mundo lo disfrutamos a través de la pantalla de Fox. Nuevamente, Gibraltar la Jut. Y este es Gallegos, el chileno. Sabe con la pelota y le sabe pegar bien. Es el segundo cobrador por parte de los rayos. Gibraltar la Jut en frente. Vamos a ver quién gana el duelo. ¡Viene Gallegos! Tranquilo al centro. Esperando el movimiento de la Jut. Dos por uno. Ganan los rayos. ¡Qué bien lo cobró! Estupendo Gallegos. No había tenido mucha participación. Sobre todo en el primer tiempo que destacábamos. Apenas el minuto 43. Tocó la primera pelota. Pero lo cobra perfectamente. Y la gente en Aguascalientes. Todavía tiene intacto el sueño de las semifinales de la Copa Corona MX. Ambos tiradores por parte del Necaxa muy seguros. Y ahora vamos a ver a Jesús Escobosa. Ante Gallardo. Escobosa número 10. Silbatazo del árbitro. ¡Viene Escobosa contra Gallardo! ¡Escobosa! ¡Gol del Tijuana! Sí, lo cobró muy bien. Fuerte. Alto. Hasta el momento perfectas las ejecuciones. Dos por dos. Las cuatro ejecuciones. Muy bien por lo de Rayos y Cholos hoy. Este es Mario de Luna. El central número 33. Con la responsabilidad del tercer cobro de penal. Gibran LaHood. Muy tranquilo. Vamos a ver. ¡Viene de Luna! ¡Gol del Lecanza! Mejor imposible. Tan pegado que alcanzó a dar en el poste y a meterse. Así marcan los cánones. Pegado y ras. Y la anotación perfecta en el cobro del tiro penal. Además engañó muy bien a LaHood. Con un poquitito de fortuna. Pegando en el poste. En la parte interna y metiéndose. Muy bien. Impecables los cobros hasta el momento. Hasta el momento 3 de 3 por parte del Necaxa. Aquí va a venir Gabriel Auche. El número 7. Delantero de Tijuana. Silbatazo. Ante Gallardo. ¡Viene Auche! ¡Gol el Tijuana! No, bueno. Si hablamos de fortuna. Esta todavía más de Auche. Que entró de cambio. Propiamente no tocó un balón. A la ofensiva. Después de la salida de Dairo. Y por supuesto de Henry Martin. Tiene mucha calidad. Y tuvo buena suerte. Hasta el momento no falla nadie. Gerardo Higareda. Y viene el turno de Jorge Sánchez. El perrito Sánchez. Este tiene un tubo en la pierna derecha. Ante Gibran Lajut. Que tampoco ha visto la suya. Se han cobrado muy bien. Los guardametas no han tenido nada que ver. Viene el perrito Sánchez. ¡Lajut! Aguantó hasta el último. No se vence y ataja. Siempre ha sido atajador de penaltis. Lo hizo con la Sub-23. En la experiencia Sub-20. Este hombre que perteneció al Cruz Azul. Que surgió desde muy chiquitín en Jalapa. Tiene físico. Tiene reflejos. Aguanta. Un guardameta de esos que cualquier equipo quisiera tener. En esta tanda de definición. Oportunidad para Tijuana. De irse al frente. Vamos a ver. Es Gutiérrez. Kevin Gutiérrez. Gol de Tijuana. Sí, lo cobra perfectamente. Y me parece que ahí Gallardo se está venciendo un poquitito antes. Creo que lo que hizo la juda hace un instante nos marca lo que puede hacer un arquero en esta tanda de definiciones. Normalmente el más presionado por lógica es el cobrador. Entonces tendría que jugar un poquitito más con la psicología a los arqueros. Les recordamos. Terminando esta tanda de definición. Viene el Veracruz frente al Pachuca. Otra serie de cuartos de final de la Copa Corona MX. Responsabilidad de Eric Vera. Si la mete seguimos. Si la falla. El Tijuana avanza bien Eric Vera. ¿Con qué talento lo cobró señor Guzmán? Perfectamente. Lo cobra muy bien. Engaña por completo al arquero de Tijuana. Y le da vida al equipo de Necaxa. Muy bien por lo de lateral. Lo cobra perfectamente. Y además con mucha tranquilidad. Sabe. Conoce su finta. Conoce el engaño. Lo hace muy bien Eric Vera. Y quién más que darle el pase al Tijuana semifinales de la Copa Corona MX. Si no. Javier Gandolfi. Ante Gallardo. Viene Gandolfi. Atajó Gallardo. Y seguimos delatando de penales. Aguanta un poquitito ahora Gallardo. El Chivo. El Chivo. Le hace el reparo a Gandolfi. Increíble lo de la serenidad. Toda la enjundia. El liderazgo que tiene Javier Gandolfi. Esto no está decidido señor Gerardo Higarera. Señor Guzmán. Gente de Fox Sports. Tenemos muerte súbita. Falló Gandolfi. Aguantó muy bien Gallardo. Gibran Lajud ante Jesús Isijara. El autor del gol y del autogol. Héroe o villano. Vamos a ver. Viene Jesús Isijara. Ante Lajud. Qué bien lo cobró por abajo. Gol del de Caxa. Lo cobró perfectamente. A donde casi no estaban cobrándole a Lajud. A Lajud le habían cobrado a su derecha. Lo hace muy bien. Por lo menos en tres ocasiones. Gibran Lajud. Mojalí se había lanzado ahí. Y mira que lo cobra tan bien. Que pese a los largos brazos del arquero de Tijuana. Hace un estupendo cobro. De hecho en ese poste fue donde le atajó al perrito Sánchez. Y ahora Isijara. Así es. Lo cobra al mismo lugar. Ahora sí. Carlos Guzmán. Vamos a ver. Ante Gallardo. Guzmán contra Gallardo. En el Guzmán. Gol del Tijuana. Seguimos empatados. Lo cobró perfectamente. Muy bien Carlos Guzmán. Engaña por completo. La pone inalcanzable. Casi en el ángulo. Un cobro perfecto. Cuando decimos que es raso. Normalmente es porque tienes menos probabilidades de fallar. Pero este cobro es imparable. Y luego, luego, inmediatamente a levantarle el ánimo a Gibran Lajud. Vamos a ver en qué termina esta vibrante serie de penaltis. Porque viene Carlos Ramos. Carlos Ramos. Este es el arquero Lajud. Viene Ramos. Con el cobro. Gol del de Caza. Muy bien. Lo que hace un cobro tan fuerte. Porque también se lanzó bien. Un poquito tarde quizás Gibran. Pero la fuerza en el cobro de este hombre hace imposible que lo detenga. Vamos a ver a Leighton. Defensor central. Sí. ¿Cómo puede con toda la presión en esta muerte súbita? Ya falló un central. Ya falló Gandolfi. Ahora viene Leighton Jiménez ante Gallardo. Vamos a ver este duelo. Leighton Jiménez. A cobrar. ¡Atajó Gallardo! ¡Atajó Gallardo! Y el Necaxa avanza a semifinales de la Copa Corona MX. ¡Increíble lo que vivimos, señor Oscar Guzmán! ¡Heroica la forma de empatar! ¡Heroica la forma de ganar! ¡Gallardo triunfo de los rayos que pueden seguir soñando con el torneo más añejo de historia en el fútbol mexicano! ¡La Copa Corona MX todavía tiene la posibilidad! ¡Necaxa vence a los Cholos de Tijuana con dos hombres menos! ¡Con un gol en último minuto de tiempo reglamentario para empatar! ¡Con cobros emotivos, vibrantes y con la forma gallarda! ¡Gallardo es el héroe hoy para el Necaxa! ¡Vamos a hacer una pausa, pero recuerde, ya sea lista!